Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy una ilusa enamorada Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores Me manda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores Me manda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida De llenar en tu vida el espacio que esté vacío De llenar en tu vida el espacio De que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe el amor sincero De que me vean tus sueños De que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe el amor sincero De que me vean tus ojos igual que te ven los míos Que existe el amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté en tu vacío De que me vean tus ojos Igual que te ven los míos De poder demostrar Que existe el amor sincero Ni tú ni yo Hemos aceptado Vivir tan solo De nuestro amor Tú con tus buenos amigos Yo con mi falso trabajo Hemos estado viviendo Una farsa que al fin Ha logrado apartarnos Pero ha llegado el momento De no mentirnos jamás Tú me dirás lo que quieras Yo te diré la verdad Ni tú ni yo Para que engañarnos Debimos nunca Enamorarnos Enamorarnos Para el amor Para adorarnos No hemos nacido Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tú con tus buenos amigos Tú con tus buenos amigos Pero ha llegado Pero ha llegado el momento Ni tú con tus buenos amigos No hemos nacido Ni tú, ni yo Eres el vicio que domina Cada faceta de mi vida Eso eres tú Y soy feliz por ser de ti adicta Sin tus caricias yo no te quedaría Me gustas tanto, me obsesionas Me tocas y me vuelvo loca Loca por ti Tus manos saben despertar mi sexo Eres el dardo que me tiene el centro Oh, 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 oh Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota y vea Oh, 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 oh Intoxicada por tu cuerpo y nada no me quiero curar Oh, 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 oh Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota y vea Oh, 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 oh Me haces volar Me haces volar Oh, 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 oh Este es un hábito distinto Es saludable, no es maligno No es natural No se destruye como la heroína Te da deseos de vivir la vida Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota ideal Intoxicada por tu cuerpo Y no, no, no me quiero curar Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota ideal Intoxicada por tu cuerpo Y no, no, no me quiero curar Quiero más Tus manos saben despertar mi sexo Eres el dardo que me tiene el sexo Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota ideal Intoxicada por tu cuerpo No, no, no me quiero curar Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota ideal Intoxicada por tu cuerpo Y no, no, no me quiero curar Tú eres la droga, yo tu adicta Tu amor es la nota ideal Intoxicada por tu cuerpo Y no, no, no me quiero curar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú eres mi droga Oh, 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 oh Intoxicada por tu cuerpo Y no, no, no me quiero curar Gracias a tu amor Que me rescató Yo era un naufrago sin rumbo a la deriva En mi soledad En la oscuridad sin guía Gracias a tu amor Vi la claridad Gracias a tu amor Yo también gané La confianza de entregarme Cuando quiero Esa sensación De poder amar sin miedo Gracias a tu amor Yo me levanté Como el sol Que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida Y vuelve a volar Así Tú y yo Lo hicimos Como el pez Que escapa a la red Como un río perdido Sin cauce Que encuentre el mar Y no Tú y yo Logramos renacer Una vez más Gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor Hoy solo contamos Tú y yo Vamos a olvidar Vamos a empezar de nuevo Gracias a tu amor Hoy todo es mejor Como el sol Que vuelve a brillar Como un ave Que cae malherida Y vuelve a volar Así Tú y yo Lo hicimos Como el pez Que escapa a la red Como un río perdido Sin cauce Que encuentre el mar Igual Tú y yo Lo hicimos Lo hicimos Como el sol Que vuelve a brillar Como un ave Que cae malherida Y vuelve a volar Así Tú y yo Lo hicimos Como el pez Que escapa a la red Como un río Perdido Sin cauce Que encuentre el mar Lo hicimos Just Thursday Y yo Lo hicimos Mi Le Lo hicimos Acia Ya no es un sueño, es la realidad Encontré mi otra mitad Después de tantos fracasos de amor Hoy vencí la soledad Y por eso yo quiero festejar Nuestra hora de cajilla de eternidad Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros Por nuestra felicidad Juré un día que nunca yo me volvería a enamorar Fue una ironía porque lo oculté Con tu forma de besar Este amor cada día crece más Nuestro olor está aquí a la eternidad Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros Por nuestra felicidad Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros Por nuestra felicidad Inseparables Inseparables siempre juntos tú y yo Para amar No hay quien nos pare Invencible es nuestro amor Si estoy soñando y esta no es la realidad Yo no me quiero despertar Yo no me quiero despertar Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros Por nuestra felicidad Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Chin, 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 brindemos por nosotros Por nuestra felicidad Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros Por nuestra felicidad Chin, chin, que suenen nuestras copas Vamos a celebrar Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros Vamos a celebrar Chin, chin, brindemos por nosotros ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Si hasta el aliento se nos agotó No nos quedan palabras Entre tú y yo no queda más que decirnos adiós Sin rincor y sin lágrimas Será mejor seguir caminos separados Cambiar de gente y si es preciso de país Sin miedo a algunos combatir como soldados En esta guerra por amar y ser amados ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No pudo ser La carne con el alma no se llevan bien ¡Qué lástima! Pero es mejor Por siempre separarnos Que seguirnos engañando ¡Qué lástima! No pudo ser No hay más que hacer Lo que comienza mal Nunca termina bien Los dos hicimos todo lo posible por vencer ¡Qué lástima! No pudo ser Para los dos No va a ser fácil Volver a empezar La vida de nuevo Por dignidad Por el respeto Que hay dentro Tú y yo Porque ya no hay remedio Nunca fue cómplice Nunca fue cómplice El amor de nuestro intento Y lentamente nos venció la realidad La tolerancia tiene un límite de tiempo Y el corazón Y el corazón no aguanta tanto sufrimiento ¡Qué lástima! No pudo ser La carne con el alma No te lleva a ti ¡Qué lástima! Pero es mejor Por siempre separarnos Que seguirnos engañando ¡Qué lástima! No hay más que hacer Lo que hacer Lo que comienza mal Nunca termina bien Los dos hicimos todo lo posible por vencer ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No pudo ser ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Solo un poco más Por su mar, soy playa Solo viene y va Su amor por mí Vuelo con sus alas cuando me va a amar Bebo de su boca y soy de cristal Cuando él se va Cuando volverá Lo odio, lo odio a él Me lleva hasta el cielo y me deja caer Lo odio, lo odio a él Y odiarlo es amarlo pues soy su mujer Lo odio, lo odio a él Conoce mi cuerpo y deseo su piel Lo odio, lo odio a él ¿Qué puedo hacer? Ya siento que llega Y empiezo a soñar Que esta vez es mío Que se quedará aquí Pobre de mí Lo odio, lo odio, lo odio a él Me lleva hasta el cielo y me deja caer Lo odio, lo odio a él Y odiarlo es amarlo pues soy su mujer Lo odio, lo odio a él Conoce mi cuerpo y deseo su piel Conoce mi cuerpo y deseo su piel Lo odio, lo odio a él ¿Qué puedo hacer? Me toma en sus brazos y bajo su peso Me siento mujer Me pierdo en sus labios Él llena mi espacio Soy suya, lo sé Lo odio, lo odio, lo odio a él Me lleva hasta el cielo y me deja caer Lo odio, lo odio a él Y odiarlo es amarlo pues soy su mujer Lo odio, lo odio a él Conoce mi cuerpo y deseo su piel Lo odio, lo odio a él ¿Qué puedo hacer? Conoce mi cuerpo y deseo su piel Ven, recoge tus recuerdos Ven y llévate mi paz Ven y apaga este fuego Que me quema en soledad Ven y bésame los labios Por favor, déjate amar Ven y llévate mi vida Ven, termina y vete ya Solo dame dos palabras Algo que yo pueda usar Para no dejarte ir Ahora que te veo llegar Solo dame una excusa Para darte libertad Ven y llévate mi vida Ven, termina y vete ya Ya que no puedo resistir un beso más Que te pienso que mi cuerpo quiere amar Que la lluvia esfriga y no puedo olvidar Que hoy te marchas Que hoy te vas Ven, recobre tus recuerdos Ven y llévate mi paz Ven y apaga este fuego Que me quema en soledad Que me quema en soledad Ven y bésame los labios Por favor, déjate amar Ven y llévate mi vida Ven, termina y vete ya Vete ya Que no puedo resistir un beso más Que te pienso que mi cuerpo quiere amar Que la lluvia es fría y no puedo olvidar Que hoy te marchas Que hoy te vas Este pece ya en un vuelo Resistir un beso más Resistir un beso más Que te pienso que mi cuerpo quiere amar Que la lluvia es fría y no puedo olvidar Que hoy te marchas Que hoy te vas Que hoy te vas Que hoy te vas Que hoy te vas Ando en busca de unos labios Que me inviten a probarlos Que me inviten a probarlos Ando en busca de unas manos Que me enciendan al contacto Quiero algo atrevido Quiero ser de mis instintos Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Que me ame al natural Con un cambio de actitud Quiero alguien Quiero alguien como tú Solo busco una mirada Que penetre muy adentro Que en su abrazo Que en su abrazo Que en su abrazo se descubra Mi más íntimo secreto Quiero algo atrevido Quiero ser de mis instintos Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Con un cambio de actitud Con un cambio de actitud Quiero alguien Quiero alguien Alguien Que no impida ver la luz Quiero alguien Alguien Quiero alguien Quiero alguien Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Que me ame al natural Quiero alguien Alguien Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Que me ame al natural Quiero alguien Quiero alguien como tú Quiero alguien como tú Quiero algo atrevido Ciudad No lo quiero aceptar, pero estoy sola Sola, conversando con tus ojos que me matan Y la sangre de mi cuerpo ya te llama Y aunque llama, estoy sola Sola, sola, sola Lucharé con tu recuerdo, venceré mi pensamiento Siempre sola, sola, sola Olvidando lo que siento, aunque dentro estén muriendo Sigo sola, sola, sola Sola, voy volando entre recuerdos Y estoy sola, voy perdiéndome entre sueños Y me tocas, no lo quiero aceptar Pero estoy sola Sola, conversando con tus ojos que me matan Y la sangre de mi cuerpo ya te llama Y aunque llama, estoy sola Sola, sola, sola Lucharé con tu recuerdo, venceré mi pensamiento Siempre sola, sola, sola Olvidando lo que siento, aunque dentro estén muriendo Sigo sola, sola, sola Lucharé con tu recuerdo, venceré mi pensamiento Siempre sola, sola, sola Olvidando lo que siento Olvidando lo que siento, si por dentro voy muriendo Aunque llore cada noche, aunque luche con mi piel Borraré de mí tus huellas Yo no sé, te olvidaré Sé que extrañaré mañana Y aunque duela seguiré Llevas parte de mi alma Pero sobreviviré Sola, sola, sola Lucharé con tu recuerdo, venceré mi pensamiento Siempre sola, sola Olvidando lo que siento, si por dentro voy muriendo Hoy que más das, que la tristeza abarca mi corazón Puedo sentir, el fuego eterno de la intensa pasión Solo el recuerdo, solo el recuerdo, vive en mí Solo tus manos me hicieron sentir Sola en el mar de despertar Sola y sintiendo ganas de amar Hoy que no estás, melancolía no la puedo evitar Buscando razón, buscando razón Buscando razón, para olvidarte, solo encuentro tu amor Solo el recuerdo, solo el recuerdo, vive en mí Solo tus manos me hicieron sentir Sola en el mar de despertar Sola y sintiendo ganas de amar Hoy que no estás, mi mundo muda, marcha atrás Sola y sintiendo ganas de amar Sé que mi amor aún vive dentro de tu corazón Solo el recuerdo vive en mí Solo tus manos me siento en ti Solo en el modo despertar Solo sintiendo ganas de amor Hoy que no estás Hoy que no estás Hoy que no estás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo y no debo enamorarme de ti. No puedo y no quiero enamorarme de ti. No puedo y no debo enamorarme de ti. No puedo y no quiero enamorarme de ti. Yo sé que voy a sufrir, pues tú nunca serás para mí. No puedo enamorarme de ti. Y son tan largas nuestras noches. Y yo imagino siempre más. Y son amargos mis desveloz. Cuando sé que no es verdad. No puedo y no debo enamorarme de ti. No puedo y no debo enamorarme de ti. No puedo y no debo enamorarme de ti. Y yo me engaño una vez más. No puedo y no debo enamorarme de ti. 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 Yo sola ahora y la lluvia cae sin cesar en mi soledad te siento. Te espero Tengo ganas de abrazarte Y de amarte una vez más Mañana, oh mañana Hará un año ya Sin que abrimes tú mi fuego Y apagues mi ansiedad Mañana, oh mañana Seré una foto más En tu alma de recuerdos Mañana y oh verás Yo sola, ahora Y las horas pasan sin piedad Sin mirar atrás Te espero Oh, te quiero La lluvia cae más y más Sobre el cristal Mañana, oh mañana Mañana, hará un año ya Mañana, oh mañana Seré una foto más En tu alma de recuerdos Mañana, oh mañana No busco compadre De una compañía de ocasión Mañana, oh mañana Y me encierro sola Aquí en mi habitación He perdido el interés que sobraba alguna vez Y no puedo sentir, no quiero vivir Si no estás, soy un camino equivocado Si no estás, voy presa de mi soledad Si no estás, hoy vivo por vivir y ando más Sin ti no he sido, no quiero tema de conversación Y no hallo paz aquí en mi corazón Desde que dijiste adiós, todo en mí también murió Ya no quiero seguir, no quiero vivir Si no estás, soy un camino equivocado Si no estás, voy presa de mi soledad Si no estás, hoy vivo por vivir y ando más Sin ti no he sido, ya no sé qué pensar No quiero escuchar, me cuesta reír, prefiero no hablar Me falta emoción, no existe canción Y ya no quiero vivir Si no estás, voy presa de mi soledad 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 1 no 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 i ¡Gracias! Juntos de la mano, el sol y la luna es nuestro Eres viento como María, tu sonrisa fiel me provoca amor, te siento Tú llegaste en el justo momento Me robaste en el sueño mis pensamientos Si te hiciste dueño de mi tiempo Se acelera el ritmo de mi labir No me importa que el mundo lo entienda Se me acusa de amarte a mí, de conquistarme Y es que el cielo me parece pequeño No hay invierno cuando estoy junto a ti Recordando doy vuelta al pasado Y quedo pensando, sabía que tú vendrías Eres todo lo que estaba esperando Días añorando, cariño, pasión, ternura Tú llegaste en el justo momento Te robaste el sueño mis pensamientos Si te hiciste dueño de mi tiempo Se acelera el ritmo de mi labir No me importa que el mundo lo entienda Se me acusa de amarte a ti, de conquistarme Y es que el cielo me parece pequeño No hay invierno cuando estoy junto a ti No hay invierno cuando estoy junto a ti Tú llegaste en el justo momento Me robaste el sueño mis pensamientos Si te hiciste dueño de mi labir No me importa que el mundo lo entienda Autorchestra No hay invierno cuando estoy junto a ti No hay invierno cuando estoy junto Gracias por ver el video.